Vivo soñando, soñando mil horas sin fin Tempo que va preguntando si cómo estás en mí Tempo y falla de que seas, falla yo más o sí Fala do bem que se tem, mas você no ve, no ve Você no vindo, no vindo, a vida tem fim Gente que passa sorrindo, zumbando de mim E eu falarei, será, mamá, amor, o ar Pobre de mí, que eso seja más Pambam, papamba Pabaraparapara Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Parara, para, para, para Para, 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 para Arararararara Y algo a la agresura Claro que voy ajar Mamá molt voar Pobre Jimmy Quiso se llamar Pabam, papamba Vivo soñando, soñando, me llora sin fin Tempo que va preguntando si consta sin fin Tempo que falla en las cenas, falla yo marzo sin Falando bien que se teima, no será bien, no es bien Por ser una vida, una vida, una vida, una de mis fin Tiene que pasar sobre tu, soñando de mí Y yo falla en las cenas, falla yo marzo sin No ar, cubra de mí que eso sea amor ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!